Tengo hambre, baby, quiero carne No vengas a negarme que quieres probarme A la mala el corazón quiere robarme Y sin fuerza yo quiero quedarme Tú, solo tú No lo entiendo, pero me provoca tu actitud Vámonos con Dios, baby, apaguemos la luz Me tienes arrebatado como un gorila glue No te hagas de rogar Que yo te guste, eso yo lo sé No te vas a escapar Dejándome así, sin saber de ti No te hagas de rogar Que yo te guste, eso yo lo sé No te vas a escapar Dejándome así, sin saber de ti Te haces de rogar Pero conmigo te quieres quedar Eso pasa el cariño yo te voy a dar Cuando te suba no vas a querer bajar Juntos vamos a viajar Si te dejas atrapar Te secuestro pa' mi aparme Sin subir fotos pa' que un escándalo no armen Que los envidiosos no se alarmen Sabes que estás loca, pues probarme Abo cabezarme Hoy te ruego yo pero mañana va a rogarme Mírate una forma como que busca atentarme Si no va a comerme pa' que viene a calentarme Luego no pidas que me caigas Y si estás dispuesta Vente conmigo a iniciar la fiesta Quiero hacerle ese con el que te acuestas Quiero hacerle ese con el que te acuestas Tu mentiras mías con esta No te hagas de rogar Que yo te guste, eso yo lo sé Yeah No te vas a escapar Dejándome así, sin saber de ti Baby No te hagas de rogar Que yo te guste, eso yo lo sé No te vas a escapar Dejándome así, sin saber de ti Dile a los evo que ahora es el ex Que terminaron, que conmigo ahora es gay Que de aquí nos vamos Tú de camino a apagarse ¿Yo qué puedo hacer? Nadie es cien por ciento bueno Casi todos pescamos No, no, pensemos en lo que haremos Déjate llevar y sigamos Luego mañana sabemos Si esto va a terminar Si estás dispuesta Vente conmigo e iniciar la fiesta Ya quiero verle pa' la esa silueta Mientras que la mano me aprieta Y si estás dispuesta Vente conmigo e iniciar la fiesta Quiero hacerle ese con el que te acuesta Tú mentiras mía con esta No te hagas de rogar Que yo te guste, eso yo lo sé Yeah No te vas a escapar Dejándome así, sin saber de ti Baby No te hagas de rogar Que yo te guste, eso yo lo sé Yeah No te vas a escapar Dejándome así, sin saber de ti Baby Bugatti, Magali, baby Jambi, el favo Héctor Magali Tu favo, baby ¿Qué vas a hacer? Jaja Dímelo de esa Adam Sonnel Pineapple Music Man Fofa Music Magali Héctor Magali El favo, Jambi 2021 Yo te das ¿Qué vas a hacer? Yo te voy a decir